Esa fue la razón por la que durante el tiempo de la gran depresión en la década de los años 30, muchas personas se suicidaron porque pusieron en la balanza lo que eran y lo que tenían, y como dejaron de tener, decidieron dejar de ser. Si usted realmente quiere saber lo que tiene y quién es usted, sube todas las cosas que tiene que el dinero no puede comprar y que las deudas no le pueden quitar, y verán realmente cuán acaudalado es usted. Cuando usted dice que quiere ser rico, ha levantado en su corazón un ídolo, el dinero, y eso es codicia. Le motivamos a escuchar al Dr. Adrian Rogers, que en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos comparte el secreto de la satisfacción. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Las grandes corporaciones nacionales e internacionales han hecho y siguen haciendo un magnífico trabajo convenciendo a las personas de lo que necesitan para ser felices, y aseguran que no podremos ser felices, a menos que tengamos cosas más nuevas, más grandes, más brillantes, diferentes a las que ya tenemos. El trabajo de ellos es el crear, como indispensables, necesidades en nosotros a fin de que compremos las novedades que salen al mercado. Se nos dice que lo merecemos, y que necesitamos tenerlo, cualquiera que sea el producto anunciado. Pero la verdad es que el deseo de tener más y más no nos hace felices, sino que nos hace infelices, literalmente. Un estudio realizado acerca de la infelicidad matrimonial y hogareña revela que no se debe primordialmente a la deficiencia en relaciones sexuales, ni a los problemas con los hijos o con los suegros. El problema radica en la posesión de cosas materiales y la actitud que marido y mujer tienen en relación con el dinero. Las parejas que se unen en matrimonio hoy en día esperan tener en dos o tres años las mismas o mejores cosas que sus padres lograron tener en treinta o más años de matrimonio, porque pueden tener las gracias al falso Dios de las tarjetas de crédito. Por supuesto que tienen que pagar lo que deben, pero para muchas parejas pagar la deuda significa simplemente el divorcio. El voto matrimonial parece que ya no es hasta que la muerte no se pare, sino hasta que las deudas no se paren. En general, en la actualidad, las personas parece que ya no pueden vivir sin tener ciertas cosas, y porque no tienen todo lo que quieren, viven habitualmente descontentas. Por eso hoy deseo hablarles sobre el secreto de la satisfacción, o cómo tener un honesto y genuino contentamiento. ¿Alguna vez un filósofo dijo, a quien lo poco no le es suficiente, nada le será suficiente? La Biblia dice que no hay que codiciar. ¿Pero qué significa eso? Significa tener un ilegal deseo de poseer aquello que no le pertenece. Y la codicia no se limita únicamente al dinero. Se puede codiciar influencia, fama, popularidad, poder. No hay que codiciar ni el salario, ni la educación, ni la apariencia física, ni el carro, ni la casa, ni nada que le pertenezca a su prójimo. Pero esto no es un mandamiento contra legítimos deseos. Cuando Dios le salva, no le hace a usted una persona sin pasión y sin ambiciones legítimas. No es malo el de ser cosas. Leamos en Santiago 1, 17. Toda dádiva buena y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios sabe que usted quiere amar y ser amado. Usted tiene el deseo dado por Dios de tener una esposa e hijos, de tener una familia feliz. Usted desea tener gozo, éxito, victoria y paz. Nada de malo en desear estas cosas. De lo que Dios está hablando en este mandamiento es de los deseos ilegítimos, ilegales, identificados como codicia. Este es el último eslabón de la cadena de los diez mandamientos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué este es el último mandamiento? ¿Por qué es el resumen de todos los demás? Los otros mandamientos tienen que ver con acciones. Este último mandamiento tiene que ver con actitudes. Los otros tienen que ver con necesidades. Este tiene que ver con los deseos. Tiene que ver con nuestro corazón. Porque hasta que no lo enfrentemos con el corazón, los demás mandamientos no son más que reglamentos. Y por lo general encontramos que es muy oneroso el tratar de obedecer reglas y reglamentos. Así que, ¿cuál es el secreto de la satisfacción? Veamos tres puntos importantes. Primero, el complicado problema de la codicia. Porque eso es un gran problema. ¿Y sabe por qué? Porque es algo muy engañoso. Muy pocas personas se dan cuenta que son codiciosas. De hecho, ese gran predicador que fue Charles Spurgeon solía decir, He visto a miles de personas convertidas, pero nunca he visto a una persona codiciosa convertida. Claro que esto lo dijo en son de broma, porque luego explicó que nunca había escuchado a ninguna persona decir que había sido salvada de la codicia. La codicia es algo que nadie piensa que la tiene. Pensamos que las otras personas son las codiciosas. Y nunca lo admitimos como un pecado nuestro. Antes de ser el apóstol Pablo, Saulo fue un joven fariseo alabado y admirado. Era de noble cuna. Tenía educación. Tenía influencias. En fin, lo tenía todo. Pero un día hizo un análisis de sí mismo, revisando su conducta frente a los diez mandamientos de Dios. Y se encontró fiel cumplidor de sus mandamientos. Pero es mejor que veamos lo que él mismo dice en Romanos 7, 7. Dice, ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que ese último mandamiento le tiró al suelo, le hundió en el polvo, le removió su fundamento religioso, porque, aunque hubiera podido asegurar los otros mandamientos, y aun eso es dudoso, no podía decir que nunca había codiciado. Y ese deseo codicioso le hizo ver que era un pecador delante de un Dios santo y justo. Escuché de un pastor que estaba jugando golf con algunos hombres de negocios. Esos hombres de negocios usaban expresiones y palabras vulgares y obscenas cuando la pelotita de golf iba a donde ellos no querían que fuera. Pero el pastor también hacía malos lanzamientos, pero mantenía su compostura y siempre estaba sonriendo. Uno de aquellos hombres le dijo, Pastor, francamente admiro su serenidad y tranquilidad. Aunque haga malos lanzamientos, usted nunca dice una maldición o pronuncia palabras oeses como el resto de nosotros. Y el pastor le contestó, Pues seré honesto con usted. Si observa bien, ahí donde escupo, se muere la hierba. A veces ocultamos muy bien lo que sentimos. A lo mejor usted no toma el nombre de Dios en vano. A lo mejor no ha cometido adulterio ni fornicación, pero ¿no ha deseado hacerlo? A lo mejor no ha robado, pero ¿no ha intentado alguna vez hacerlo? A lo mejor no ha matado a nadie, pero ¿no ha tenido nunca el deseo de matar a alguna persona? Y si usted dice que no es codicioso, ¿no ha tenido algún deseo ilícito, un obsesionante deseo, por algo que sabe que no es suyo? Nada muestra más nuestra humana depravación que el pecado de la codicia. Busque Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Un hombre no es un adúltero. Una mujer no es una adúltera porque cometen adulterio. Cometen adulterio porque son adúlteros. Un hombre no es un ladrón porque roba. Roba porque es ladrón. Un hombre no es un mentiroso porque miente. Miente porque es mentiroso. Y todas estas cosas salen del corazón. Veamos ahora Marcos 7, 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ahora note lo que dice el verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nacemos con una naturaleza codiciosa. Jesús les dijo a algunos judíos religiosos, pero no salvos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Satanás fue un codicioso, codició el trono de Dios, y por codiciar lo que no le pertenecía, se rebeló contra Dios. Codició ser como el Dios Altísimo. Quiso exaltarse y tener su trono más arriba que el trono de Dios. Un hombre de Dios muy sabio dijo las siguientes perceptivas palabras. Si usted quiere sentirse miserable, piense acerca de usted mismo, las cosas que quiere, las cosas que le gustan, el respeto que quisiera recibir de la gente. Pero el asunto es que para usted nada será puro, y dañará todo lo que toca. Cualquier cosa buena usted la transformará, la deformará, y será tan miserable como quiera serlo. Un psicólogo, Eric Brown, estudiando el perfil psicológico de estudiantes universitarios que se identifican con lo material, y que piensan que la vida consiste en la abundancia de cosas que se tenga, hizo la siguiente penetrante pregunta. Si yo soy lo que tengo, y lo que tengo lo pierdo, entonces, ¿quién soy? Extraordinaria pregunta, ¿no le parece? Esa fue la razón por la que durante el tiempo de la Gran Depresión, en la década de los años treinta, muchas personas se suicidaron, porque pusieron en la balanza lo que eran y lo que tenían, y como dejaron de tener, decidieron dejar de ser. Si usted realmente quiere saber lo que tiene y quién es usted, sume todas las cosas que tiene que el dinero no puede comprar, y que las deudas no le pueden quitar, y verá realmente cuán acaudalado es usted. Busque Primera de Timoteo 6, desde el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero los que quieren enriquecerse, por favor, subraye la palabra quieren, que significa los que están determinados a ser ricos. O sea, quienes tienen como meta, como propósito, como único fin en la vida, el tener riquezas. No prestan ninguna atención al verso 9, que dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Note que aquello que desean no les proporciona gozo, ni felicidad, ni paz. Más bien les trae aflicciones y dolores. Y eso se lo puede demostrar perfectamente hoy en día. Se puede decir que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Jamás les diga a sus hijos que traten de ganar todo el dinero que sea posible, tanto y en cuanto sea en forma honesta. Eso es, por lo general, lo que se escucha en ceremonias de graduación. Pero, ¿ese en verdad no es un buen consejo? Y alguien me preguntará, Pero, pastor, ¿por qué ese no es un buen consejo? Bien, se lo explicaré. Si usted se dedica a ganar dinero, eso es todo lo que estará haciendo. ¿Estará ganando dinero en vez de descansar? ¿O en vez de estar disfrutando con su esposo y sus hijos? ¿O estar entretenido con su pasatiempo deporte favorito? ¿Estará ocupado sólo ganando dinero en vez de estar testificando o enseñando la palabra de Dios, o siendo de utilidad en la iglesia, o sirviendo al prójimo, aún en cosas insignificantes? Si se dedica sólo a ganar dinero, nada más tendrá importancia para usted. ¿Por qué nadie puede servir a dos señores? Jesús mismo dijo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia para que nos sean otorgadas todas las demás cosas. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y cuando usted dice que quiere ser rico, ha levantado en su corazón un ídolo, el dinero. Y eso es codicia. Y al romper el décimo mandamiento, usted está listo a romper los otros nueve mandamientos. Por ejemplo, los dos primeros mandamientos tienen que ver con no tener otros dioses, no hacerse imágenes, no tener ídolos. La Biblia llama a la codicia idolatría. Así que cuando codicia, quebranta los dos primeros mandamientos. La Biblia dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, pero cuán frecuentemente, aún siendo cristianos, usamos en vano el nombre de Dios. Y lo ponemos a él en segundo lugar. Por lo tanto, quebrantamos ese mandamiento cuando tenemos otro dios o dioses en nuestro corazón. La Biblia dice que el día de descanso hay que santificarlo. Pero en vez de trabajar seis días y descansar uno, trabajamos siete días. ¿Por qué? Por codicia. ¿Por qué la gente roba? Por codicia. ¿Por qué la gente miente? Por codicia. ¿Por qué la gente adultera? Porque codician la mujer de otro hombre o el esposo de otra mujer. Rompemos todos los mandamientos cuando estamos esclavizados por el espíritu de codicia. Y esa es la razón por la cual la Biblia dice que el amor al dinero es la razón de todos los males. Cuando usted tiene codicia en su corazón, su vida estará torcida y rota, y literalmente esa codicia le arrastrará hasta el infierno. Anote al margen Efesios 5, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo notó. Dios equipara la codicia con la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Este no es un pecadito cualquiera, es el más grande de los pecados y es la raíz de todos los demás pecados. ¿Cómo debemos enfrentar este desconcertante problema de la codicia? Bueno, debemos tener una nueva perspectiva del asunto. Necesitamos entender quiénes somos y qué tenemos. Busque Hebreos 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Escúcheme, hasta que no aprendamos a tener contentamiento, estaremos dominados por la codicia. Y aunque reconozco que todos necesitamos satisfacciones, buscarlas por medio de la codicia es una terrible decisión. Note esa frase, contentos con lo que tenéis ahora. Eso es algo interesante. ¿Qué es lo que tenemos que pueda brindarnos contentamiento? Ese gran escritor que fue Ernesto Hemingway y que finalizó su vida suicidándose, escribió lo siguiente, la vida no es más que un sucio truco, un corto viaje de la nada hacia la nada. No hay remedio para nada en esta vida. El destino del hombre en el universo es como el destino de las hormigas en un tronco ardiendo. Para este escritor tan famoso, tan brillante, tan inteligente, la vida no tenía ningún sentido, no en vano se suicidó. El hombre que no conoce a Dios, aunque tenga todas las cosas materiales, terminará perdiendo su alma. Es una pena que Ernesto Hemingway no encontró porque no buscó la satisfacción, el gozo y el significado de la vida que sólo Jesucristo puede brindar. ¿Sabe lo que uno de los hombres más ricos del mundo, Paul Getty, con una fortuna que superaba los cuatro billones de dólares, escribió en su autobiografía acerca de la codicia? Dijo, nunca he envidiado a nadie, excepto aquellos matrimonios que tienen la habilidad de hacer que su relación matrimonial perdure y sea feliz. Considero que ese es un arte que no he sido capaz de aprender o entender. Mis cinco matrimonios fueron cinco divorcios, cinco fracasos. ¿Qué le parece? Tener billones de dólares, pero no tener un hogar feliz. Si usted tiene un hogar dichoso, usted es riquísimo. Si usted tiene genuinos amigos, usted es bendecido. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Es maravilloso el ser amado y saberlo. Es extraordinario el amar y dejar saber a la otra persona que se le ama. Gracias por acompañarnos nuevamente en El Amor que Vale. ¿Posee contentamiento? ¿Podría usted decir que Jesús no solo es necesario, sino que Él es todo suficiente? ¿Acompáñenos? Con el doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega su estudio bíblico El Secreto de la Satisfacción. En el mensaje anterior mencioné que en la actualidad las personas parece que ya no pueden vivir sin tener más y más, y porque no tienen ahora mismo todo lo que quieren tener, viven habitualmente descontentas. Su Dios, su meta, su ídolo, se ha vuelto el materialismo, o sea, la desenfrenada ambición de tener cosas, no para alimentar su necesidad espiritual, sino para satisfacer su vanidad material. También vimos en Éxodo 20.17 qué es el mandamiento para no codiciar. De lo que Dios está hablando en este mandamiento es de los deseos ilegítimos, ilegales, identificados como codiciar. Este es el último eslabón en la cadena de los diez mandamientos. ¿Y se ha preguntado alguna vez por qué este es el último mandamiento? Porque es el resumen de todos los demás. Los otros mandamientos tienen que ver con acciones. Este último mandamiento tiene que ver con actitudes. Los otros tienen que ver con necesidades. Este tiene que ver con los deseos. Tiene que ver con nuestro corazón. Porque hasta que no lo enfrentemos con el corazón, los demás mandamientos no son más que reglamentos. ¿Y cuál es el secreto de la satisfacción? Veamos tres puntos importantes. Primero, el complicado problema de la codicia. Porque ese es un gran problema. ¿Y sabe por qué? Porque es algo muy engañoso. Muy pocas personas se dan cuenta que son codiciosas. De hecho, ese gran predicador que fue Charles Spurgeon solía decir, he visto a miles de personas convertidas, pero nunca he visto a una persona codiciosa convertida. Claro que esto lo dijo como una broma, porque luego explicó que nunca había escuchado a ninguna persona decir que había sido salvada de la codicia. Bien, continuemos con el material para hoy. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que aún nuestra conversación debe ser sin codicia, y que debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que usted tiene? Piénselo. ¿Usted es un hijo o una hija de Dios, nacido dos veces, comprado con sangre, por Cristo, miembro de la familia de Dios? Desde este punto de vista, ¿qué tiene? Pues tiene muchísimas cosas, y todas ellas excelentes. Permítame mencionar algunas. En primer lugar, tiene a Dios mismo. Busque el Salmo 73, versos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Y qué más tiene? Bueno, tiene una familia, esposa e hijos, y los hijos son herencia del Señor. Busque el Salmo 127, y veamos lo que dice en los versos 1, 3, 4 y 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saítas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Noto eso. Cada hijo es una bendición de Dios, aunque a veces usted crea todo lo contrario. En nuestros días hay parejas que no quieren tener hijos porque quieren tener cosas. Algunas mujeres casadas no quieren tener hijos porque dicen que se les daña la figura. ¡Qué razón más egoísta para no tener hijos! Y muchas parejas dicen que los hijos vuelven pobre al hombre rico, cuando lo contrario es la verdad. Los hijos enriquecen al hombre pobre. Un rico no puede llevar sus riquezas al cielo. Escúcheme con atención. Aunque yo no podré llevar ninguna cosa material al cielo, sí podré tener a mis hijos en el cielo. Agradezca a Dios por sus hijos, porque ellos son herencia del Señor. Si usted tiene hijos, es realmente bendecido. Algunos de ustedes me dirán, Pastor, yo no tengo hijos. Bueno, si es por razones físicas o biológicas. Eso es comprensible. Pero nada le impide adoptar a un niño o a una niña, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos del mundo fue Paul Geary, con una fortuna que superaba los cuatro billones de dólares. ¿Me escuchó bien? Dije cuatro billones, no millones de dólares. O sea, un número cuatro seguido por nueve ceros. Solo el pensar en esa cantidad de dinero tan grande, no solo que duele la cabeza, sino también la billetera. Muchos han escrito la biografía de este billonario, pero ninguna menciona lo que él, Paul Geary, dice en su autobiografía. Y deseo que escuche lo que él dijo acerca de la codicia. Nunca he envidiado a nadie, excepto aquellos matrimonios que tienen la habilidad de hacer que su relación matrimonial perdure y sea feliz. Considero que ese es un arte que no he sido capaz de aprender o entender. Mis cinco matrimonios fueron cinco divorcios, cinco fracasos. ¿Qué le parece? Tener billones de dólares, pero no tener un hogar feliz. Si usted tiene un hogar feliz, usted es riquísimo. Si usted tiene genuinos amigos, usted es bendecido. Anote Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama al amigo. Es maravilloso el ser amado y saberlo. Es extraordinario el amar y dejar a la otra persona saber que se le ama. Veamos ahora Proverbios 3, los versos 3 y 14. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Permítame decir algo muy personal, y Dios es testigo de lo que voy a decir. Yo no cambiaría el conocimiento de la Biblia, ni por todos los fabulosos tesoros que pueda haber en el mundo, porque la Biblia es la palabra de Dios, el mejor y mayor tesoro sobre la faz de toda la tierra. Millones que viven en tinieblas espirituales darían cualquier cosa por saber un poquito de lo que usted sabe acerca de la Biblia, porque esa sabiduría es mejor que oro, plata y piedras preciosas. ¿Podría usted decir que en cualquier situación en la que se encuentra, siempre está contento? ¿Podría usted decir que Jesús no sólo es necesario, sino que Él es todo suficiente? ¿Tiene usted genuina satisfacción espiritual? Y no me refiero a la euf... Lo que usted cree del parties истории del arco, la alcala de la Biblia, France, breaths Pedra, que se encuentra a la Biblia, la Biblia. Lo que usted cree que vive con nosotros. Vamos a hacerraelí, gente. ¡Gracias! ...fórica y pasajera alegría que siente cuando parece que todo le sale bien. Me refiero a gozo espiritual, a tranquilidad emocional que uno puede tener frente a situaciones adversas. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando Cristo es absolutamente todo para usted. Una vez estuve testificando a uno de mis vecinos, y estábamos frente a su casa, y parecía que él estaba muy satisfecho con su vida. Me dijo, «Pastor, yo tengo un magnífico salario, no debo nada a nadie. Mi casa está completamente pagada, lo mismo que el carro de mi esposa y el mío. Ella me ama, y yo le amo a ella, así que no necesitamos nada más, ni a nadie más». Y no pude dejar de pensar en la iglesia de la cual se habla en el libro de Apocalipsis, que dijo que por tener riquezas y bienes no necesitaba de nada más. Así que le dije a mi vecino, «Le voy a hacer una pregunta y quiero que me responda honestamente. Lo hará». Él me miró un tanto intrigado, pero me dijo que me contestaría honestamente. Entonces le pregunté, «¿Tiene paz en su corazón?». Esta vez me miró como sorprendido por la pregunta, y sus labios comenzaron a temblar, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y después de unos segundos de silencio dijo, «No, pastor, no tengo paz en mi corazón, pero ¿cómo lo supo?». Le respondí, «La Biblia dice que no hay paz en el corazón del injusto, y usted, mi querido vecino, no puede llenar la necesidad de su corazón con cosas. Entonces, usted necesita Jesús, necesita tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Si usted tiene eso, será verdaderamente rico». Si alguna vez usted va a San Francisco, en California, debe visitar el Parque Muir. John Muir fue un naturalista, y los enormes árboles secoya que están en el parque son un tributo a todo lo que él hizo para proteger y defender esos hermosos y altísimos árboles. Una vez, John Muir estuvo conversando con un ejecutivo de los ferrocarriles, un hombre multimillonario. John Muir vivía una vida sencilla, y le dijo a ese acaudalado hombre, «El señor Harriman sabe que yo soy más rico que usted». El hombre, sorprendido, le preguntó, «¿Y cómo así?». Y Muir le respondió, «Porque usted tiene millones, pero no está contento con lo que tiene. En cambio, yo siempre tengo lo suficiente, y estoy contento por eso». A quien lo poco no le es suficiente, nada le será suficiente. Usted debe tener perspectiva, entender quién es usted, y mostrar un comportamiento sin codicia. Del problema a la perspectiva, y de la perspectiva a la práctica, voy a mencionar unos cuantos puntos que le ayudarán para que pueda enseñar a sus hijos a cumplir con este mandamiento. Primero, entregue su corazón a Dios, encuentre su satisfacción en el Señor, deje que Él provea para las más profundas necesidades de su corazón, y mantenga sus ojos fijos en Él. Dios le hizo de tal manera para que el mundo no le satisfaga, porque sólo en Dios vivimos, y nos movemos, y somos. Usted nunca podrá enfrentar la codicia a menos que usted entregue todo lo que sabe de usted a todo lo que sabe de Dios. Segundo, desarrolle en sus hijos, y demuéstrelo en su propia vida, un espíritu de gratitud y agradecimiento. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Mantenga un cuaderno familiar de bendiciones, y converse constantemente con sus hijos de cuán bendecidos son, independientemente de lo mucho o lo poco que tengan. Si tienen ropas, o juguetes, o artefactos eléctricos o electrónicos en buen estado, pero que no los han utilizado en más de un año, regale esas cosas a personas necesitadas, que las recibirán con gratitud como si fueran cosas nuevas. Estamos fallando tristemente en ser gratos, y lo que es peor, cuando Dios nos bendice materialmente, ¿pensamos que lo hace porque nos merecemos? Tercero, aprenda a amar. Si usted es una persona codiciosa, no amará a las personas, pero amará a las cosas. Una persona que ama a los demás jamás puede ser codiciosa. Cuando usted codicia lo que alguien más tiene, esa es una demostración de que no la ama, porque si la amara, usted se regocijaría por lo que tiene, y no lo codiciaría. Cuando una persona ama genuinamente a otra persona, se regocija por lo que esa persona tiene. Bendiga la generosidad de Dios, y celebre la bondad de Dios con los demás. Enseña a sus hijos. Bendiga la generosidad de Dios, y celebre la generosidad de Dios. Que las bendiciones a otras personas no es una pérdida para usted. ¿Sabe cuál es el verdadero problema de muchas personas? No es que quieren más, sino que quieren más que los demás. Quieren una casa más grande que la del vecino, o un carro más moderno, o un trabajo más importante y mejor pagado que el de los demás. Amigo, aprenda a ser agradecido a Dios por lo que tiene, y aprenda a amar a los demás. Cuarto, entienda quién es usted en el Señor Jesús. Si usted lo enseña consistentemente, sus hijos no se reirán cuando les diga que son santos, que son la justicia de Dios en Cristo. Ayúdeles a entender que la identidad de ellos no debe estar basada en lo que dicen los sociólogos humanistas y liberales, sino en lo que dice Dios en su palabra, reconozca lo distintivo en cada uno de ellos y celebre sus diferencias. Quinto, sea generoso, aprenda a dar. No creo que exista nada más efectivo para eliminar la codicia que el ser generoso, el aprender a dar. Un hombre conversaba con el pastor de su iglesia y le dijo, Pastor, quiero contarle lo que Dios me ha enseñado en este asunto de dar. Verá, llevé a mis hijos a McDonald's porque querían una porción de papitas fritas. Se las compré, y nos sentamos junto a una pequeña mesa. El olor de esas papitas fritas llegó hasta mi nariz, así que pensé en tomar un par de esas papitas fritas de la porción de uno de mis hijos, pero cuando estiré mi brazo para tomarlas, mi hijo detuvo mi mano y me dijo, Estas papas fritas son mías. Bueno, esto me molestó. Y pensé que mi hijo tenía una muy mala actitud. Y ese momento molesto como estaba, aprendí tres cosas acerca de mi hijo. Primero, él se olvidó quién le compró las papitas fritas. Segundo, se olvidó que yo tenía el poder para quitárselas. Y tercero, que si yo quería papas fritas, tenía el dinero suficiente como para comprar las porciones que quisiera, sentarme en otra mesa y comérmela solito. Y el hombre prosiguió diciendo, Pero, ¿sabe qué, pastor? Ese mismo momento como que Dios me dijo, Esa es la misma actitud que tú a veces tienes. Necesitas recordar de dónde te llegan las bendiciones. Yo soy quien te las da y, por lo tanto, tengo el poder para quitártelas o darte más. Además, yo no necesito lo que tú tienes, pero tú sí necesitas lo que yo te doy. ¡Qué tremenda lección! ¿No le parece? Ahora escúcheme con atención. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Y no hay nada más dulce que tener una comunión y compañerismo con Él. Nada podrá sacar la codicia de su corazón sino el aprender a dar a Dios y el compartir con otros. Enseña a sus hijos a dar, y a dar con corazón alegre, y usted estará poniendo los fundamentos para un hogar feliz, para un hogar victorioso. El problema no es que rompemos el mandamiento. Eso es sólo el síntoma del problema. El verdadero problema es nuestro corazón. Necesitamos ser salvos. Necesitamos nacer de nuevo. Cumplir con los diez mandamientos no llevará a nadie al cielo. Usted debe tener a Cristo en su corazón, como Salvador y Señor, y entonces Él le dará el poder para vivir la vida santa que debe vivir. Si usted quiere hacer una decisión espiritual ahora mismo, yo le voy a guiar en una corta oración. Dígala con sus propias palabras, pero ore con fe, con sinceridad y convencidamente. Ore de la siguiente manera. Querido Dios, sé que me amas más de lo que merezco, o puedo entender, y sé que quieres salvarme. También sé que mis pecados merecen tu juicio, pero si ejercitas tu juicio, yo no tendría ninguna esperanza de salvación. Por eso vengo a implorar tu misericordia. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre y entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para pagar la culpa de mis pecados. Este momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Señor, ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea, y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Ayúdame a confesarte delante de los hombres y a que nunca me avergüence de ti. Todo lo pido con profunda gratitud en tu santo nombre. Amén.